Amén Bendiciones Pastor Mira que me contaba Pastor que ella ha salido de un mes más o menos de un mes que está congregando en la Iglesia y crea el testimonio del poder de Dios que dice que el Padre era muy católico el Padre era muy católico ella pedía por su papá hasta que en el milagro llegó a decir que el Padre ha reconocido que estaba equivocado y el abrazo de la gente del Cristo en el Evangelio y el abrazo de su papá y el abrazo de su papá vamos por toda la vida a la mitad trágalo a ver eso le mandó su papá a ver que hay que traerlo no, no, no qué no sé a ver la familia y no conmigo es así a ver que hay que traerlo que hay que traerlo ¿cuándo saben que en esta porquería no hay poder? madre lo sabe o lo sabe que esta porquería no sirve para nada no sirve un golpe se rompió este es el Dios la hermosa gente que está perdida esta porquería no sirve un golpe se rompió este es el Dios la hermosa gente que está perdida esta porquería no sirve pero no sirve el hombre el hombre la hermosa gente que está perdida el hombre la hermosa gente que está perdida la hermosa gente que está perdida . . . . . . de la presión de las organizaciones. Bastante ya una historia general del dueño porque ella se separó de su marido porque su esposo estaba en la droga, el alcohol, estaban los vicios y a raíz de eso, él se fue y decidió abandonar el hogar y la dejó junto a su hijo así que a raíz de eso ella no recibía dinero y ella empezó a ganar para que pueda recibir la ayuda a la parte del esposo para que le den la plata. Así que quería agradecerlo porque hoy el esposo se acercó le empezó a pasar la plata para el cumpleaños de la isla y no solamente eso, sino que empezó notó un cambio en él empezó a trabajar en los dedos diferente y por eso le daré gracias a Dios porque hace mucho tiempo que se ha olvidado dando y bueno, está creyendo y debemos seguir mirándose. ¿Puedo estar respondiendo a la profesión de tu marido? Ah, ya se pagó ¿Está preparado? Ah ¿Está preparado la profesión? No sé, todos los colegios y también ya había terminado en las que se había terminado y lo hacían Los colegios Muy bien, ¿a quién lo estás, por más vos? ¡Venga! ¡Por Día! ¡Déjame por todos! ¡Déjame por todos! ¡Déjame para todos, Adrián! ¡Déjame por todos! ¡Hasta en la caza de Dios! ¡Se acabó, ¿Cerano? ¡Está libre! ¡Está libre! Si está libre, gracias al Señor, ya me curma para que te dará, me dará con tu espada. Porque el Señor Espíritu está cogiendo el dinero. El Señor Espíritu está cogiendo el dinero de Dios. Y ahora el Cristo se ha cambiado siempre el camino de los pasos. ¿Qué pasó aquí vos? Dame, dame más por favor, para que la mano es tuya. Bueno, ¿qué pasó? Pastor, Gustavo te contaba, cuando estaba pasando la que se me contó. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Pastor, Gustavo te contaba que él queda, gracias al Señor, porque dice que congregas en la calle, en la iglesia, en la casa de Alfabeto, dice que su hija no pisa más los hospitales. Dicen que antes de concluiraba, su hija vivía en el hospital, se enfermaba, a ver que la vida siempre le agarraba, entonces quería dar gracias por eso. Y la vio porque tenía una plata trabada, y ahora se le acabó, a ver los viejos, a la sorpresa, en la oriente, se dan una plaza sobre los que no vi. ¡Vamos a ver! ¿Qué pasó con la misma? Esto es una agencia que tenía estudiado, que estaba interesada un poquito, ¿no? Pero no, cuando tenía el texto, que tenía una casa de Alfabeto, ¿no? Ni hijas, el día de los otros otros niños, no se decían como si las profesores sabían solo, la verdad, a su padre. Y todos los niños ni el niñas, ni los niños, ni la gente, ni las dientes ni las castellan. Pero sí, la gente, las niñas, muchas. Bueno, le he traído una gracia de Dios, porque hace más o menos, todos sabrosos que yo te adoptaron que se dije al hospital, para dejarla, no, antes de mi vida trabajaba para sacar al hospital, La verdad me ha lanzado por una para el camino de la pastora y dos para la política que está en la mano general para ser igualado, en las que todos los resultados me han decidido te gastando mucho y desde que llegaste aquí se acabó. Te acordó, vino la prensa. Amén, empezaste a decir más. Amén, vosotros no lo viés. Amén, estás feliz. Amén, vienes la compañera. ¡No, no, no! ¡Quieto eso! ¡Ven! 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 Bastante feliz también. Y también, bueno, tiene más que nada la gracia por la vida de San Francisco Urbano. Está contento, está feliz. Y por la conversión de la familia, por su familia. Y quiere aprovechar este momento para entregarla también. ¿Sabes lo que sé? ¿Cómo se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¡Tres semanas! ¡Déleme dales mucho aplauso a los familiares! ¡Vamos a entrenar Luas! ¡Vamos a entrenar Luas! ¡Vamos a en el nombre de Jesús! ¡Que es la sueneición de la semana, que es la madre que es la derecha, que es la vida que es la que yo canto a la mañana, trae la intusión fortaleza en su vida, en su familia! Y así como las mandado a la tierra, que las devolvemos aquí, para que a las enlitas de su voluntad, A veces enerme de mi mulher pickupla projects y经ños MBD VZ 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 A su viejo saberes. Ya era la manera que se llamaba mi hijo, ¿verdad? Y sigue el testimonio de ayer, ¿verdad? Porque seguimos con el testimonio de ayer. ¿Cuándo vinieron ayer? ¿Dónde estaban? Vamos a hablar, amigo. ¿Tanto salió? Si la hubo, la hubo pasado antes, ¿verdad? Ahora, en la crisis de pódica, el valor de la falta de vida. ¿Verdad? ¿Esto fue así? Le bajamos yo porque es un día. ¿Cuántos saben que todos salían con una vieja vida? ¿Te van a caer? ¿Pero usted sorpresa santo antes? ¿Ahora? Ahora no es santificado. Te van a caer en un temor, ¿no te van a caer en un temor? ¿Amen? ¿Y cuantos te haces aquí por estar antecerlo? Te van a caer en mano y aplaos con nosotros. Un aplauso, hermanos. Yo era muy bien José. ¿Sí? Y es el amigo de él. Hasta que un día, él le metió un tiro a él, cuando él se cambió. Le metió un tiro acá, en la voz de Felipe. ¿Cómo fue? Gustavo, porque el testimonio más había tenido cambia. ¿Cómo fue eso ahí? Sí. Una discusión, que siempre he lavado. Siempre he lavado, tomado. Él ha lavado. Y yo, hombre. No, no, no. Andaba. Se quedaba. No se quedaba. ¿Qué fue en ese tiempo? Oh, viste, entonces. Oh, no. Bueno, entonces, una industria. Me quedaba con la de esos flujos. Y los viva acá, porque hay caído. Bueno, me dejó tirado acá. En la de esos flujos. Ya lo sé yo, pero, en la de esos flujos. Entonces, la otra otra es la ropa. Bueno, la otra no es la ropa, en las dos, pero. Aquí hay algo chiquitito, ¿eh? Ahí hay algo que te haces. Ahí hay algo que te haces. Ahí hay algo que te haces en el bicho, ¿eh? Ahí hay algo que te haces. Y gracias a Dios está vivo. Todos te dicen, amigos. Los abiertos dicen, amigos. Dale un aplauso fuerte al Poderino. Al pasar el tiempo, yo tengo un problema con el armado de él. Nosotros siempre. pero la perra de la alma tenía bien y en él con dos más y traer de la misma misma manera ¿qué tal de bien? en el 38 era peor, 38 me acuerdo porque en mi cabeza no dio lo mismo la cabeza él vino con su hermano y otro más a hacer más tarde a mí así como se lo dijo ¿cuánto dice el ángel? vino, puse el ángel a la cabeza y ¡plac, plac, plac! y no salió la bala ¿cuánto dice el gloria de Dios? después yo, con mi alma, quise para la boca entonces es una cabeza ¿cuánto dice la verdad? es una cabeza que no terminaba nunca pero lo más lindo y lo más lindo es que él hoy es un siervo de Dios perdida en la cárcel yo soy un siervo de Dios perdido en la iglesia y él se va a convertir a un siervo de Dios porque él no tiene más verdad que la voz y él no tiene más verdad que él no tiene más j cactus pero yo creo que todos los ojos a wäre en mí puro el vas, ma' Hemos pasado mucho tiempo, hemos pasado perdido, hemos pasado muerte De otro Dios más perdozado vos Y declaro con el cielo de Jesús Cristo Que tiene una acción de liberación ¡Cierto! 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 Ahora, declaro que decimos que no nos guía que en todas las imágenes de nuestro enemigo de que la de mí es la de nuestra Romans de contra, nos 사용amos a borrar el mar de la diputada de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!